...dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gavás. Es jueves 15 de febrero del año 2024, ya hemos superado el Ecuador del segundo mes del año. Esto es imparable, es imparable. La mañana va a empezar tormentosa en la costa de Galicia y a medida que se acerque el mediodía va a tronar también en Extremadura y en el oeste de Andalucía. Luego a la tarde se habrá extendido el cielo cubierto, las nubes, también las tormentas, pues a medio país o a más de medio, aunque en todo caso van a ser cortitas las tormentas del día de hoy. Temperaturas bajan en la mitad occidental, suben en la mitad oriental. Estamos estrenando la mañana con 8 grados en Cuenca, tenemos 9 grados en Vitoria, 18 en Vigo. Brasero afina el pronóstico dentro de un momento. Tres historias para iniciar el día. El gobierno escogió el día de San Valentín para hacer saber que la pareja que forman Sánchez y Puigdemont no se ha roto ni se va a romper. Los tratos entre el PSOE y Junts continúan, con plena opacidad, para pactar el remiendo definitivo de la ley de amnistía. El compromiso de amnistiar a todos, cometieran el delito de cometieran, permanece. Yolanda Díaz, se organiza un viaje a Palestina e irrita a la Moncloa. Bueno, vamos a ver si el viaje al final se produce o no. Irrita a la Moncloa, que esperaba que todo el protagonismo ayer lo tuviera el presidente por apretar las tuercas a Israel ante la Unión Europea. Ha proclamado Sánchez en una carta que el compromiso de la Unión con los derechos humanos no puede tener excepciones. Es verdad que de Marruecos no ha dicho nada. Y las tractoradas que continúan. Con algunos incidentes ayer en Cartagena, que fue sitiado el Parlamento, tuvieron un rato encerrado en el garaje, bueno, sin poder salir en el garaje al presidente López Miras. Con incidencia en la Vuelta Ciclista a Andalucía, se tuvo que cancelar la primera etapa porque no había guardias para poder ocuparse de la seguridad. Y hoy se suma a todo eso la marcha hasta la sede del Ministerio de Agricultura, antes de que el ministro reciba a las organizaciones agrarias. Bueno, lo primero es cómo va la relación de pareja entre el PSOE y los Puigdemones, los de Puigdemón y los de Pedro Sánchez. Ahí hubo una reunión en Barcelona que no estaba anunciada previamente. En lo que tenía el ministro de Justicia, el ministro Golaños, un acto, el acto de la entrega de los despachos a los nuevos jueces a la nueva promoción, acto con el rey y con el presidente del Poder Judicial, pues aprovechó el ministro ya que estaba en Barcelona, se llevó a Santos Zardán, bueno, le acompañó Santos Zardán, y dijeron, pues vamos a vernos con los de Junts per Cataluña, a ver si conseguimos convencer a Puigdemón de que se deje amnistiar de una puñetera vez, digamos, de una puigdemónica vez. Bueno, que no lo ha conseguido, pero vamos, que la negociación sigue. Y si no es la semana que viene, que es cuando termina el primer plazo en la Comisión de Justicia del Congreso para remendar de nuevo la ley de amnistía, pues será en el segundo plazo que termina a primeros del mes. O sea, que días tienen para poder llegar a un acuerdo. Cuando dice hoy el diario del país, dice hoy el diario La Vanguardia, que son los dos diarios que tienen mejores fuentes en esta negociación, pues cuentan que vuelve a estar sobre la mesa lo de la ley de enjuiciamiento criminal, lo de acotar o acortar los plazos para las investigaciones judiciales, que es una iniciativa, una idea que se les ha ocurrido pensando únicamente en García Castellón y en el juez Aguirre de Barcelona, ponerle límite a las investigaciones judiciales. Pero dice la información del diario El País, dice, pero sería una cosa quirúrgica, quirúrgica, no afectaría a los casos que tenga que ver con el narcotráfico, menos mal, porque se entiende que eso sí que necesita muchísima investigación, porque hay relaciones internacionales, comisiones robatorias, entonces eso no, eso es que deberían fuera. Bueno, conclusión, que siguen ahí en ver dónde, en Jusper Cataluña lo que están diciendo, y de nuevo, porque no paran de decirlo, es si Sánchez nos garantizó, se comprometió a que todos iban a ser amnistiados, todos, de Puigdemont hasta el último, y que eso era una seguridad que él nos transmitía, pues tiene que plasmarse en la ley esa seguridad. El problema es que el gobierno no sabe cómo garantizar eso, que todos serán ya amnistiados, todos incluidos los 12 CDR que están procesados por un delito de terrorismo, en un sumario que investiga o que ha instruido la Audiencia Nacional. Ayer le preguntó a Bolaños, le preguntó Basté en Recu, en una entrevista al ministro Bolaños, cómo va esto de la negociación, y el ministro confirmó que la intención del gobierno, él entiende que ya está así plasmado en la ley que se está tramitando, pero que en todo caso están en ello, la intención es garantizar a Jusper Cataluña que todo el mundo quedará amnistiado. Tampoco voy a hablar de personas concretas, pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, sin duda, no deja a nadie fuera. El propósito, claro, todos, ministro, todos, todos, pero el propósito. Pero en Jusper Cataluña dicen, no, si el propósito nos parece muy bien, pero lo que queremos es una seguridad de que el propósito será cumplido. Bueno, pues ahí siguen, ahí siguen a vueltas con la amnistía que ahora ya es plenamente, como es, impecable, constitucional, legal y todo lo demás. Bueno, interesantísima la conversación de ayer en el programa de Julia Otero, de Julia con Carmen Calvo. Carmen Calvo, que fue vicepresidenta uno del gobierno de España y que ha sido diputada hasta hace bien, y que ahora va a ser presidente del Consejo de Estado, nada menos. Presidente del Consejo de Estado por su condición de jurista de reconocido prestigio. Pero claro, cuando le pregunta Julia, por aquello que, lo escuchamos aquí el otro día, aquello que decía en el año 21 Carmen Calvo, que era la amnistía está prohibida expresamente en nuestra Constitución. Bueno, decía Marx, decía, es que no hay democracia que contemple una amnistía. Ahora se le pregunta, ¿y Ted, por qué usted ahora apoya la amnistía? Y entonces se saca de la manga, con todo el cariño, la señora Calvo, una explicación verdaderamente marciana, perdóneme, según la cual ella, aunque decía amnistía en el año 21, en realidad no se estaba refiriendo a la amnistía. Cuando decía que era inconstitucional se refería al indulto general. Así que el indulto generalizado, que fue lo que se propuso en aquel momento, está prohibido por la Constitución, porque eso significa, evidentemente, cercenar por completo el trabajo que tiene que hacer uno de los tres poderes políticos del Estado, que es el Poder Judicial, y fue exactamente lo que dije, porque es exactamente lo que dice la Constitución, pero la amnistía y el indulto están previstos en todas las legislaciones democráticas. Bueno, exactamente lo que dijo es que la amnistía estaba prohibida en la Constitución, no el indulto generalizado, esto es una... Ahora dice la señora Calvo, bueno, pero es que en el proyecto aquel que presentaron los independentistas, aunque decían amnistía, lo que planteaban era un indulto general, que no. Lo que planteaban era una amnistía que además iba a tener las mismas consecuencias que va a tener esta. Lo que ha aportado ahora el gobierno es una exposición de motivos de 30 folios para justificar la constitucionalidad de aquello que a Carmen Calvo le parecía claramente inconstitucional. Bueno, la explicación de ayer es que no hay el indulto generalizado. Lo que dije exactamente, o sea, lo que dijo exactamente está grabado. Es que además lo dijo varias veces. Lo dijo en el Congreso, lo dijo en entrevistas radiofónicas. Bueno, en fin, esto es... Ayer el Rey estuvo en Barcelona, como les he contado, con el presidente del Poder Judicial, con el señor Guilarte, que volvió a repetir esto de que nos dejen en paz los dirigentes políticos a los vocales del Consejo del Poder Judicial. Y se subrayó hoy mucho en los medios, claro, lo que dijo ayer el Rey, el discurso. El Rey siempre, digamos, en el contexto en el que se produce cada intervención, pues incluye algún mensaje. En el mensaje de ayer estaba lo que subrayó el Rey fue la independencia del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, que quienes tienen que decretar las resoluciones judiciales son exclusivamente los jueces, y esas resoluciones hay que respetarlas. Y recordó el Rey también lo de la igualdad, que es que todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley. Quien quiera interpretar ahí, que está criticando la desigualdad, que obviamente supone una amnistía, pues podrá hacerlo, aunque expresamente el Rey no lo dijera. Porque sin justicia, y sobre todo sin una justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática. Recuerdo también, por cierto, el Rey en su discurso, a los guardias civiles, los dos guardias civiles que fueron asesinados el viernes pasado en Barbate, transmitiendo su solidaridad a las familias, a los compañeros y al conjunto de las fuerzas de seguridad del Estado. Conflicto de Oriente Próximo, con derivadas en España, como ahora les contaré. En primer lugar, lo que está sucediendo en Oriente Próximo, sabemos que todos los indicios apuntan a que el ejército israelí está ultimando una intervención en el sur de Gaza, en Rafá, pues similar a la que ya realizó en el norte de Gaza, y con las mismas consecuencias, que es que los civiles van a tener que salir de allí, ya están saliendo de allí a la carrera, ¿no? Y con el desmantelamiento, prácticamente desmantelamiento, de uno de los principales hospitales y uno de los campos de refugiados. Bueno, presión internacional. Joe Biden, que es un aliado tradicional del gobierno israelí, está reclamando a Netanyahu que no realicen ningún ataque, sino un plan que asegure la integridad de los civiles, que no paguen justos por pecadores. También Macron se opone a esta operación en Rafá, y se la ha hecho saber al primer ministro Netanyahu. Pero desde el punto de vista de España, lo más relevante ahí es, desde el punto de vista de la Unión Europea. Es una carta conjunta que firman Pedro Sánchez, nuestro presidente de gobierno, y el primer ministro de Irlanda. Es una carta a la Comisión Europea en la que le dicen habría que revisar el acuerdo que tenemos, la Unión Europea, con el Estado israelí, porque se está violando la legislación internacional. Tanto revísese el acuerdo, y en el caso de que se compruebe o se llegue a la conclusión de que Israel está incumpliendo la legalidad internacional, suspéndase ese acuerdo de colaboración. Bueno, ahora la Comisión Europea tendrá que estudiarlo, pero digamos que es un paso más que da el gobierno de España, acompañado en este caso del gobierno irlandés, para meter presión al gobierno de Israel. Esto por un lado, pero si ayer el gobierno esperaba que esta carta fuera la que tuviera mayor ecomediático, pues se encontró con lo de Yolanda Díaz, que se ha anunciado ella misma una visita a Palestina, que no está muy claro que vaya a realizarse. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio de Exteriores dice que no tiene constancia de ninguna, o sea, que no están preparando ninguna visita de la vicepresidenta a territorio palestino. Que se lo estará preparando ella. Pero claro, si va a ver a su homólogo, el ministro de Trabajo palestino, pues será un viaje oficial. Entonces, ¿qué es? Si será un viaje oficial, tiene que organizarlo el gobierno. Es que Israel tendrá que autorizar, probablemente, que el paso de Yolanda Díaz a territorio palestino, a Ramala, si es que quiere ir a Ramala, a Cisjordania. Bueno, total, que en el gobierno están disgustados. En la parte del gobierno que no es Yolanda Díaz, están disgustados con lo que ayer hizo Yolanda Díaz. Y da igual cuándo lea usted esto. Bueno, y los agricultores, la tractorada que hoy llega, hoy llega al centro de Madrid, porque es donde tiene su sede el Ministerio de Agricultura, en la glorieta de Atocha, y allí es donde el ministro Plano se va a reunir con los responsables de las organizaciones agrarias. Algunos sucesos que se produjeron ayer en Cartagena, lo más señalado, porque hubo una concentración de agricultores, con los factores incluidos, que cortó los accesos al Parlamento, cortó, por tanto, la posibilidad de abandonar el Parlamento una vez que terminaba la sesión parlamentaria. Y eso es lo que hizo que el presidente autonómico López Miras no pudiera salir del Parlamento y se quedara ahí en el garaje. Finalmente habló con los concentrados allí, han quedado en que van a tener una reunión y pudo volverse para su casa. Protesta de los agricultores, que también obligó a ir a suspender la vuelta de Andalucía, la de ayer y también la etapa de hoy está suspendida, ¿por qué? Pues como guardias civiles están ocupados en garantizar la circulación en las carreteras, para que las protestas de los agricultores no deriven en cosas, en incidentes peores, pues no hay seguridad suficiente para la vuelta a Andalucía. Bueno, hay otras protestas convocadas a lo largo del día de hoy y como ya viene siendo costumbre en otras provincias y puntos del país.